¡MÚSICA! Sudamérica es así ¿Qué esperas? Esto es pura realidad ¿Qué esperas? Solución en el final Superman Nunca viene por acá ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad Nacional Bien anónimo y mortal Es la historia de cada día Siempre el mismo guión Tramas y burocracia ¡Qué frustración! Lo de siempre Lo normal Todo gris Sin final Feliz En este film Con este clip nos metemos en lo que fue victoria de Colón Que terminó un gran campeonato Que obviamente coronó al equipo de Alberto Tobando Venia García GNC Equipos importados y nacionales Venia García GNC Biogri Suplementos deportivos Necesitas recuperarte luego de los entrenamientos Utiliza bioglutamina Evita la fatiga y repone los niveles óptimos de energía Conseguilo en farmacias y dietéticas Un producto de Probefarma 4-2 fue el triunfo de Colón Que con holgura liquidó a Ciclón Racing Tres goles de Miris Aguirre Y uno de Agustín Lobos Para el equipo de Tobaldo Que ya se había coronado campeón Una fecha antes del final de Liga Santa Fecina Goles de Juan de Oliveira y de Agustín Masinsky Para este ciclón Racing Que así Con este gol anulado comenzaba O esta jugada de gol anulado Mejor dicho comenzaba el partido Ya que estamos repasamos la última fecha de Liga Santa Fecina Que tuvo entre los adelantos Golea de San Justino 4-0 sobre el Belgrano Triunfo de Argentino de San Carlos 2-1 sobre el Asalle Fue goleada también de Newell por 4-2 sobre el Colón de San Justo de Visitante Hubo victoria de Unión por 2-0 sobre Las Flores Santa Fé le ganó a San Cristóbal 2-1 La Universidad le ganó 3-2 a Cosmos Otro de los partidos, El Quillá, venció 2-1 al descendido Pucara Y Ateneo le ganó 2-1 a La Perla Buena campaña de Ateneo La verdad, una buena temporada Ha tenido el equipo colegial también Y repasamos lo que fue victoria de Lasalle Ya mientras vemos las imágenes de Colón De un Lasalle que hacía desde la primera fecha que no ganaba Y en este caso ante Viale y de Visitante Terminó ganando por 3-0 Dos goles de Nico Bianco Uno a los 21 del primer tiempo Otro a los 18 del complemento Había empatado parcialmente Hernán Claro para Viale Y después decía en el segundo tiempo A los 18 Nico Bianco puso 2-1 El 3-1 fue obra de Cebaluque Y así terminó el partido para la victoria de Lasallano Que de esta manera volvió al triunfo Después reitero Haber ganado solamente el primer partido del campeonato De Visitante Y ante San Justino pudo ganar el Lasallano Aquí decía los goles de este Colón Que fue campeón de Liga Santa Fecina 3 de Emilio Seguirre Este es el de Agustín Lobos Y 3 goles de Emilio Seguirre Que fue obviamente el goleador de Colón y del campeonato Gran temporada para el juvenil entrerriano que pide pista Si por un asciende tendrá pista en reserva primero Pero tiene olfato de goleador Mucha potencia Mucha claridad para definir Después habrá que ver si lo acompaña la suerte Si hay alguna chance por allí para jugar en primera Pero ya Parece que la liga le queda chica A Emilio Izaguirre El 9 Que tuvo Colón para esta temporada Liga Santa Fecina Otro desborde aquí de Lobos El centro Y otra vez Izaguirre para poner Un nuevo tanto 3 a 1 en este caso Para lo que fue victoria de Colón Por goleada sobre Cyclone Racing En la despedida De El equipo de Tobaldo En este certamen Un Colón que como hablábamos la semana pasada Ganó un certamen de Liga Santa Fecina Con jugadores de inferiores Con absolutamente todos jugadores de inferiores No tuvo Aquellos refuerzos que habitualmente O que utilizó en algunas campañas En donde si consiguió campeonato Pero que tuvo algunos jugadores mayores En este caso Con un lantel Conformado por juveniles Hizo Salió campeón Hizo la misma historia que hizo Unión Por ejemplo En el Apertura Que fue Salir campeón con jugadores de 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 las inferiores Aquí Otra de las buenas jugadas de Emil Izaguirre decía Para esta goleada de Colón Ante El equipo de Cyclone Racing Uno descendió El otro Fue campeón De este certamen Clausura en Liga Santa Fecina Le queda solamente La entrega de premios Habrá conferencia de presa El día jueves En Cyclone Racing Para lo que será El torneo de la Sub-17 Y de eso seguramente Hablaremos En la jornada de mañana Hemos llegado al final del programa Nos quedan las notas de Liga Santa Fecina Para pasar en el día de mañana Mañana miércoles Nos vamos a reencontrar Con todos ustedes A las 21